Conmigo salimos de rosa, nos llegamos antes de la 12 Yo sé que parecimos mal, pero no es cuando tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir, un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche sale, pa' salir y no ver Yo llevo a mi casa, la montamos en la plaza Sirvame un traguido, mamá, uno pa' mí y otro, mamá Que a veces se olvida, se olvida una vida Pa' ti luego la tupete, tini, tini, tini Nos estamos en la plaza, pero en mi tini Que ya no tomo agua sin un martini Que yo no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta, bailando reggaeton en un cámara lenta Le metemos puño a lo que se vienta Tome la renta, tome la renta Para, pa' que tú a mi bebé le metan hasta abajo Que las envidiosos se vayan pa' el barajo Métela en cadera, mueve todos los brazos Hasta que amanezca, te de aquí no nos vamos Pa' que mi bebé le metan como sabe Palas mi bebé es que no le importa, pero abre Bailan peradito porque ya se me acabe Que me va a hacer Me chame de ver, pa' salir y no me ver No me llevan a casa, levantanme la plaza Sirvan un traguido, mamá Uno pa' mi otro pa' Y que así se viva Que salga una vida Que nos enamora, ella sabe Que el guarda supera bajo llave Esta noche no termina De Miami, Argentina Que no se enamora, ella sabe Que el guarda supera no lo tiene bajo llave Dormiríamos a la piscina De Miami, Argentina Esta noche pa' beber Para salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sirvame un traguido, mamá Uno pa' mi otro pa' Muchas veces se viva Que solo hay una vida A ti me duele La, 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 la Gracias.